Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. He vuelto y el día de hoy traigo 4 puntos para delinear nuestro bordado y lo haremos a través de un arco iris. Los materiales son los siguientes. Para este tutorial vamos a necesitar hilo moliné o hilo perlé, nuestra agujita de bordado, un marcador y nuestra tijerita con punta, nuestra tela y nuestro vaciador y ya estamos listos para comenzar. ¡Vamos! Bien, lo primero que haremos con nuestro marcador va a ser dibujar un arco iris. Ahí dibujo las nubes. Y voy a dibujar 4 líneas. Ya con mi dibujo marcado voy a tomar mi primer color de hilo moliné con 6 euros. El primer punto que aplicaremos va a ser en esta primera línea y será el punto cadena. Vamos a sacar en el inicio de la figura, en este caso de la línea, y voy a pinchar donde mismo salí. Procurando no pasar a llevar el nudo que hice a la hebra. Paso todo el hilo dejando una argolla y voy a tomar hacia adelante una distancia de unos 3 a 5 milímetros y vuelvo a sacar la aguja y la paso por dentro de la argolla. Y ya termino de pasar todo el hilo para que la argolla quede sujeta. Entonces, repito, por dentro de esta argolla que me había quedado, que es la cadena, la primera cadena, voy a volver a pinchar donde salió el hilo recién y paso nuevamente todo el hilo dejando nuevamente una argolla y tomo la misma distancia del punto anterior, entre 3 a 5 milímetros. La paso la aguja por dentro de la argolla y ya tiro de todo el hilo para que quede mi segunda cadena. Y así repito hasta completar mi figura. Ya llegando al final de mi figura, me va a quedar esta última cadena y remato para ajustarla de la tela por fuera de esta argolla. Y paso ya toda la hebra hacia el revés. Y ahí ya tengo listo entonces mi primer punto que es el punto cadena. Ahora, con un nuevo color de hilo moliné con 6 hebras, voy a hacer el punto atrás en la segunda línea. Y vamos a sacar al inicio de la figura de esta línea, vamos a tomar la distancia de unos 3 a 5 milímetros y paso todo el hilo. Ahora, por el revés, voy a tomar la misma distancia que en la primera puntada y voy a sacar la aguja. Entonces, tomo distancia, saco toda la aguja y ahora pincho donde termino la puntada anterior, es decir, retocedo. Vuelvo a tomar la misma distancia por el revés, saco la aguja y pincho donde termino la puntada anterior. Y así me mantengo hasta terminar de completar mi figura. Y aquí ya estoy llegando al final con la última puntada, con el último punto atrás. Y ya termino de completar mi figura. Ahora, con otro color, también hilo moliné 6 hebras, voy a rellenar mi tercera línea con el punto tallo. Nuevamente, saco la aguja donde termina, perdón, donde inicia la figura. Tomo la misma distancia de unos 3 a 5 milímetros, que es lo que estábamos trabajando en las puntadas anteriores. Y voy a dejar una argolla. Y voy a sacar mi aguja al centro y la voy a pasar por debajo de mi argolla, hacia el lado, adentro de la curva. Y paso ya todo el hilo. Vuelvo a tomar la misma distancia. Dejo una argolla. Y esta vez voy a sacar donde termino mi puntada anterior. No al centro, sino que donde termino, aquí. Y paso todo el hilo. Y repito el mismo procedimiento durante toda la figura. Dejo una argolla y saco la aguja donde termina el punto anterior. Y siempre manteniendo la misma dirección de la aguja, sacando hacia adentro del círculo o de la curva. Y aquí ya que estoy terminando, pincho. En el último punto de la línea, vuelvo atrás. Paso por debajo todo. Y ya vuelvo a arrematar donde mismo termine el último punto. Y ahí tenemos listo entonces nuestro punto tallo. No olvides suscribirte a mi canal y darle click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. Ahora, con un siguiente color. Aquí tengo un nuevo color de hilo Moline con 6 hebras. Vamos a sacar nuestra aguja al inicio de la figura. El punto que vamos a trabajar ahora es el punto coral. Entonces, saco todo el hilo. Tomo una distancia de unos 3 a 5 milímetros. Pincho, pero no paso la aguja al revés, sino que pincho y tomo uno o dos tramos de la tela. Muy poquito. Y lo que voy a hacer es pasar mi hilo por detrás. Perdón, por delante de la aguja. Y lo voy a enrollar. Lo voy a pasar por detrás. Así. Y voy a pasar ahora toda mi aguja a hilo. Ahí tengo listo mi punto coral. Me queda un nudo. ¿Bien? Entonces, repito. Tomo la misma distancia. Pincho una trama o dos de la tela. Sin pasar mi aguja hacia el revés. Paso mi hebra por arriba de la aguja y por abajo. La doy una vuelta. Y... Mantengo esta hebra tensa. Mientras voy pasando el resto de mi hilo. Ahí tengo mi segundo punto coral. Y así me mantengo por el resto de la figura. Repito entonces unos 3 a 5 milímetros de distancia. Tomo uno o dos tramas de la tela. Enrollo mi hilo. Y... Sostenco. Y ya estoy llegando al final. Y ya estoy llegando al final. Y ya estoy llegando al final. Y ya estoy llegando a mi figura. Y aquí remato pasando todo hacia el revés. Para rematar mis puntadas las voy a pasar por debajo de los puntos que me van quedando por el revés. En este caso que es del punto coral, me van a quedar estos puntitos muy pequeños, entonces con cuidado voy pasando por debajo de estos puntos, sin pasar hacia el frente. Cuando ya lo hayan pasado por unos 3 o 5 puntos del revés, ahí ya cortan el hilo alto, así voy a pasar por este último, y ya corto, ahí tengo rematado mi punto. Y en el caso de estos otros, los paso también por debajo de cada uno de estos, unos 3 a 5, y ahí ya tienen listo su remate. Hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado, si es así dale dedito para arriba, déjame tus comentarios y recuerda suscribirte a mi canal y darle click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo videotutorial. Aquí ya tengo listo mi arco iris con los 4 puntos que hemos aprendido en este tutorial, y las nubes las rellené con el punto nudo francés. Si no conoces ese punto, te dejo aquí el tutorial donde te enseño a hacer esta puntada. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video, y nos vemos en un siguiente videotutorial. Chao!